Ahora voy a echarle de comer a la serpiente que yo conmigo a la serpiente. Ahora voy a echarle de comer a la serpiente que yo conmigo a la serpiente. Ahora voy a echarle de comer a la serpiente que yo conmigo a la serpiente. Ahora voy a echarle de comer a la serpiente que yo conmigo a la serpiente. ¡Gracias!